¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a otro Noticias Zombies Donde vamos a checar las cosas más importantes, más deliciosas Y esta semanita va a estar muy buena mis chavos Porque no solamente tenemos estas bonitas noticias Sino también tenemos por fin el Comic Con Y en el Comic Con mis chavos es justamente donde vamos a tener la revelación Bueno no la revelación porque ya se reveló Pero más bien un poquito de Zombies con la conferencia que va a tener el tío Jason y Craig Houston Donde se prometió que se vienen pues nuevas grabaciones, nuevos videos Probablemente, muy probablemente Gameplay Guarden ese clip perros porque seguramente vamos a tener algo muy sabroso de Voyage of Despair Ya han estado noticiando varias cosas, ya han estado noticiando algunas imagencillas Y rápido pues para que no se vayan a perder obviamente esta parte del Comic Con Que va a ser muy importante la conferencia Les paso las fechas y las horas para que se pongan trucha ¿Ok? Entonces el Comic Con mis chavos va a tener lugar el 19 de Julio Dura más días pero la participación de Call of Duty va a ser solamente ese día Entonces el 19 de Julio a la 1pm hora de Los Ángeles O sea que si son de la zona centro de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey Toda esa zona centro de México Y lo que abarca hacia todo el continente americano es a las 3 de nuestra hora ¿Ok? 3 horas de Ciudad de México, 1 hora de Los Ángeles Saquen su respectivo horario si es que viven en diferentes partes del mundo Bueno ahí lo pueden calcular para que vean a qué hora les va a tocar No se vayan a perder esta conferencia porque va a estar buena Y la van a estar pasando en los canales oficiales del Comic Con y de Call of Poyas Entonces pues obviamente va a estar en varios lados ¿No? Y seguro le resumirán a su canal de YouTube como siempre lo han estado haciendo Así que sigan mi Twitter y en mi Instagram porque ahí les voy a estar poniendo la información Minuto a minuto porque es muchísimo más rápido tuitear que hacer un videito Así que bueno ahí les voy a traer la información un poquito más express Y más rápido por si ya no aguantan las ganas de enterarse del chisme ¿No? Y pasando con otras cosas también referentes a Black Ops 4 PlayStation hizo un tweet bastante curiosón porque lanzó lo siguiente ¿Qué es lo que quieres saber de Call of Duty Black Ops 4 Zombies? Tuitearnos y las preguntas top las pasaremos al equipo de Treyarch para el Q&A Para las preguntas y respuestas que se vienen más adelante Estoy casi casi seguro de que esto tiene que ver con la Comic Con mi chau Porque dentro de la Comic Con va a ser el panel, va a ser como la conferencia normal Van a tener información, probablemente anuncien cosas del cómic, el gameplay, cositas así, ricolinas Pero al final para terminar esa conferencia van a tener una sesión de preguntas y respuestas Siempre tienen un Q&A donde la gente que va les preguntan cosas O pues gente de internet, el moderador agarra y les pregunta ¿No? Como las preguntas top que se consiguieron de las redes sociales Yo creo que estos señores, este tweet de PlayStation justamente es el del Comic Con Entonces ya mucha gente ha estado tuiteando ahí Todo el mundo está dándole sus preguntas a Treyarch Vamos a ver cuáles escogen, pero ustedes ya dejaron su pregunta Si no, les voy a dejar su tweet ahí en la parte de la descripción Porque todavía queda tiempo para el Comic Con Y el Comic Con es hasta el jueves Así que estamos en lunes y tenemos suficiente tiempo mis chavos Para que pongan su pregunta si no la han puesto Pregunten algo chingón y tiene que ser en inglés Porque acuérdense que en español pues nadie les va a entender Y vamos a pasar con la siguiente historia Y esta que viene está súper rara Súper, súper rara Que van a decir así como de ¿What? ¿De qué está hablando Dr. García? ¿No? Y esta noticia la encontré gracias a Roberto a Grupo 935 Así que un saludo al Papu de Papus Y les voy a dejar su canal en la descripción Porque él fue el que nos avisó de hecho justamente de esto que les voy a platicar ¿No? Pero bueno, ahí les va Activision del 12 de Julio puso el siguiente tweet La emoción nunca se detiene en Call of Duty Black Ops 3 Y venía un Zelda ¿No? Venía un link que te mandaba a su blog Te metías en el link y ibas a su blog Era el blog oficial de Activision Donde decía Call of Duty Black Ops 3 La experiencia continúa ¡Órale! Y venía con una descripción pues del juego De la campaña de multiplayer Y de la parte de zombies Cosa curiosa es La descripción de zombies dice así Y me paso el segundo párrafo que es donde viene la parte jugosa En zombies vas a pelear contra oleadas de criaturas Mientras vas resolviendo puzzles Mientras vas resolviendo acertijos Para destruir al malvado Dr. Ludwig Maxis Quien ha reanimado a los muertos Con el super poderoso elemento 115 A ver, pausa ¿Qué pedo con esta descripción? ¿Qué juego es este? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento durante todo Black Ops 3? ¿Alguien que me diga por favor? Este ¿En qué momento durante la historia de Black Ops 3? De los 4 DLCs que salieron Maxis malo Peleamos contra él O sea, ¿what? Si fue la descripción de Black Ops 1 Orale, te la compro La descripción de Black Ops 2 Todavía te la alcanzo a comprar Porque en el final de Berith Pues Maxis hace malo y todo el rollo Pero en la de Black Ops 3 ¿Qué pedo? O sea Shadows of Evil Ya ven en invocación The Risen Drag Stank Dempsey Zetsubo no mierdas Stakio God of Crow Y Nikolai Revelations No sé ni qué pasó ahí ¿Dónde chingados está Maxis Enojado y malvado Reviviendo zombies Con el 115? O sea, real What the fuck En esta descripción, ¿no? Está muy extraña la verdad Seguramente Quiero pensar Y de manera un poco De intentar justificarlos Es de que agarraron La descripción de O es la descripción Del Zombies Chronicles Porque Zombies Chronicles Sí involucra La historia de Black Ops 1 En la que Black Ops 1 Bueno, pues si Maxis es el malo Es el protagonista O es el antagonista Más bien Y pues tenemos que Pelear contra él, ¿no? Pero me sacó mucho de onda Que el segundo párrafo De todo La parte de zombies Sea, pues sí Pelea contra Maxis Porque Maxis es el malo Y punto, ¿no? Y dices ¿Qué pedo? Y toda la parte como de Toda la parte de la llave de invocación De Dr. Mondi Realmente no aparece en todo el vlog En todo Dijeras, órale, bueno Solamente es un parrafito Y más abajo viene lo de la llave No, 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 no Esto es lo único que viene en zombies Viene otro párrafo Donde habla del Del equipo de primis Que continúa sus aventuras Y pura pendejada Pero realmente no viene nada De la nueva De la historia Pues actual De Black Ops 3 Lo cual se me hizo muy curioso Y muy chistoso ¿Qué onda con estas descripciones? ¿Quién hace estos putos vlogs? ¿No tienen ni idea De lo que están jugando O de lo que están escribiendo? ¿Qué pasa? Pero mis chavos Antes de concluir Este noticia zombies Vamos a pasar a la suculenta Y deliciosa turbosección Bugueame esta Activision Donde por cada bug Que ustedes me manden Activision va a cambiar La historia De Black Ops 4 Y mis chavos El primer bugcillo Pasó en Este bonito mapa Setsubo No Shima Setsubo no Kakas Donde tenemos A la turboraña Ahí haciéndole Haciéndole el delicioso A la máquina Del Dr. Mondi Al parecer la araña También quería sus Percajolics Y ahí la tenemos A la bonita araña Pues tener unos hacks Místicos ahí Con la máquina De chicles ¿Qué onda con esto? El siguiente bugcillo Pasó en PUBG De los dispositivos móviles Y neta me llegan Tantos bugs de PUBG Que en verdad No sé ni cuál escoger O sea Este es uno de los 10 mil que me mandaron Son muy chistosos ¿Qué pedo con esto? O sea Alguien que me explique Por favor ¿Qué onda Con estos bugs amigos? Les han pasado cosas raras En esta versión De PUBG De Fortnite No me han mandado bugs Hasta eso En los dispositivos móviles También se buguean Nunca he jugado a Fortnite En los móviles Pero si alguien ya lo ha jugado Díganme si se buguea En la parte de los comentarios Porque no me han mandado Ningún bug de hecho O está muy bien hecho O no sé qué pasa Y mis chavos Con eso concluye este video Si les gustó No olviden dejar su like Y compártanlo Porque me ayudan Como no tienen una ideonga Y obviamente también Si quieren aparecer En el siguiente Noticias Zombies De la siguiente semana Mándenme sus bugsillos Por Twitter Solo por Twitter amigos Lo pueden grabar De su consola Lo suben a Twitter Y me etiquetan Ahí está mi Twitter ArrobaBesk Y con eso aparecen En la siguiente Semanita Con sus cosas Locochonas Pásenlo chido Cuídense Y nos vemos en el siguiente Nenes Adiós